No puedo dejar de pensar más en ti Y te vienen los recuerdos de cuando me amabas Ya no puedo seguir así, ya no puedo vivir así Solo seré sin ti y a poco podré morir Tal vez no imaginé que eras la mujer que en verdad amaba Y no te quiero olvidar, solo quiero pedirte otra oportunidad No lo padece que soy, un pueblo de tus amarguras Nunca te valoré y no te supe amar como tú merecías Y ahora más queda en tus manos la decisión de seguir La decisión de seguir, de seguir con nuestro amor No puedo dejar de pensar más en ti Y te vienen los recuerdos de cuando me amabas Ya no puedo seguir así, ya no puedo vivir así Solo seré sin ti y a poco podré morir Tal vez no imaginé que eras la mujer que en verdad amaba Y no te quiero olvidar, solo quiero pedirte otra oportunidad Culpable sé que soy, culpable de tus amarguras Nunca te valoré y no te supe amar como tú merecías Y ahora más queda en tus manos Y ahora más queda en tus manos la decisión de seguir La decisión de seguir, de seguir con nuestro amor Tal vez no imaginé que eras la mujer que en verdad amaba Y no te quiero olvidar, solo quiero pedirte otra oportunidad Culpable sé que soy, culpable de tus amarguras Nunca te valoré y no te supe amar como tú merecías Y ahora más queda en tus manos la decisión de seguir La decisión de seguir, de seguir con nuestro amor De seguir con nuestro amor De seguir con nuestro amor